Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video del canal Bueno pues, en esta ocasión como estarán viendo Pues estamos en el lobby de Skywars de Cubecraft Y bueno pues vamos a jugar algunas partidillas de Skywars Para ver que tal nos va en esas partidillas Y pues vamos a ver que tal nos va en las partidillas de Skywars Y pues ya volvemos a la primera partida Bueno pues ya estamos en la partida de Skywars Y pues estamos en el mapa de Pirates Ya me elegí el kit de tanque Acabamos de, nos acaban de tirar aquí Aquí así como si fuimos animales Para empezar esta partida Me dio muchos cascos No necesito tantos cascos Y bueno pues Vamos a ver que tal nos sale esta partidilla Yo espero que muy 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 bien Y voy a hacer el puente a ver si no me tira esta persona de aquí Así que me la juego Uf, uf, a tope, a tope, a tope Vamos, bien, tenemos manzanitas doradas No nos ha dado ni un golpe El pobre Tenemos filito Así que Vamos a comenzar la batalla Oh my god Tenemos arco Así de cuidado con nosotros Ahí el texturpa con sus super efectos de sonido épicos Eh... Ay, 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 ay Uf, uf Oh my god Que no nos sirve No No, madafaka, Vegeta No, Vegeta No 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 Bueno pues ya estamos en la siguiente partida De Skywars Eh, pues se me olvidaba comentar Que estoy pensando en hacer una sección de retos De De retos de Skywars Por ejemplo Ganar sin armadura Con Con espada de madera O así Ustedes pueden dejar sus retos en la descripción Eh... Y pues si Creo que la siguiente semana Voy a hacer Voy a empezar esa sección de De retos Que ya tenía ganas de hacer Desde hace un tiempillo Así que Pueden dejar sus ideas de los retos Que quieren que Que haga Y si les gustaría ver Retos en el canal Así que Eh... Pues si que Me comenten A ver si quieren Pues ya que es Ya que Me interesaría Y No se Sería divertido Yo pienso Eh... Así que pues Estamos en el mapa De Angelic Vamos a ver Que tal nos sale Por... Eh... Ahora si La partida Fail ahí Partida fail Asquerosa Fail Asquerosa 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 Espada de diamante Así que Así que No lo voy a matar Así nomás Ni me quería hacer El signo de ti No sé Pero Ultra Espada de diamante Así como ven Este texture pack Dice Mi espada Super recans Jaja Está épico eso Me encantó Me encantó Del texture pack Este Así que a ver Ya el texture pack Este estará En la descripción Por si lo quieren Descargar También voy a hacerle Review después A este texture pack Para que Si se lo quieren Descargar Pues La 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 Ahí lo tendrán Uy 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 Ese tiene chetos Uy 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 Vieron cómo pegaba Y cómo se movía Lo olé súper raro Iba un poquito, poquito, poquito Más mal que él O sin espada de diamante y me mata Pero sabrosito Así que vamos a A ir a la isla de aquí A nuestro ladito Después me voy a comprar otros audífonos Ya que este micro ya no está dando pa' mal Ya se veía un poco feo, distorsionado y así No sé qué piensen ustedes Pero sí ya no es lo mismo que antes Ya que ya pues Ya no es lo mismo que antes este micro Así que me voy a Ya pronto me voy a comprar otros Cascos con micro O igual que me compro Un micro así solo De los individuales Para usarlo para grabar Así que A ver Vamos LOL Vamos a los efectos de sonido ultra Hiper épico Uff LOL épico eh Ese aquí de De Bobo Spamming Épica, épica Me ha gustado No, 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 no No Quedábamos tres Y ahora quedaron dos Oh Shit Bueno pues vamos a la siguiente partida Bueno pues ya estamos en la siguiente partida De Skywars A ver qué tal nos va Con el kit de tanque de nuevo Uff Uff Casi nos quiquean por flying Yo eso es lo que más odio de este servidor Que te quiquean por flying Y eso que no tiene es flying Maldito Maldito flying Nos dicen hackers Si no somos hackers Así que me la juego Me la juego Me la juego Así 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 Vamos Vamos Me la juego Espero que no vaya Vamos Full cheto Uy me tira la manzanita Ay pobrecito Me tiró su hacha Tenemos su manzanita Pero se la tomó No se No se la dejó Donde dejaste tu manzana Tenemos un hacha para pegar Y no vamos también de armadura Así que Llevamos lo que nos trae esto Ahí está Así que Pues Nos la jugamos Vamos Se muere Me quería quedar con sus cositas Porque tenía un peto De diamante Y una espada de diamante Pero pues No todo se puede en esta vida Así que vamos a A ir a la isla De este Pequeño amiguito Steve 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 Oye Que si te veo Steve No escape No intentes excavar Mal para acá Lo que aguanto Vamos Tenía un casquete De diamante Así que Vamos a Luego los usos Que ya le he gastado Al hacha Y eso que Que ya Al rato nos vamos a acabar La hacha Y se Se va a romper Nunca se me ha roto un hacha En skywars Por pegar tanto O espada O lo que sea Sería épico Nos ponemos estas botas De protección de oro Con Protección 3 De protección de oro Botas de oro De protección 3 A ver Vamos a ver si nos dejaron Una espadita de diamante Lo que necesitamos Mira 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 pues Se me acaba de ocurrir algo Una buena idea Vamos a agarrar Dos diamantitos Porque no Y hacernos Una espadita de diamante Bien Si no han dejado Su super like Los invito Vamos Dejen su super like Super like Para apoyar los videos De skywars Y para más videos De skywars Uy Así que a ver ¿Es esto arena del alma? No A ver Ponemos esto Así Y ponemos espada De diamante Bien Así que vamos a A la guerra A la guerra Tenemos tres manzanitas Muy bien El Steve este Nos dio Dos manzanitas Bien 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 Ya 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 Vamos a ir Por los tres Mira Bueno Solo queda uno Vamos Esta partida Tiene que ser La vencedora La épica La maestrosa La partida maestra Pues miren Lo que voy a hacer Voy a hacer Ir a esta isla Porque como vamos Muy mal 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 de armadura A ver si nos dan Algo mejorcito Espero que no No nos tire Esta Uff Nos dio lo que ya teníamos Al menos tenemos Bloquecitos ¿Podemos ir al centro Rápido? No, no, no Madajo acá no No Vamos a ir rápido Vamos La de La del Super Super Maus Practicoso Bien Rápido Antes de que llegue Armadura Es lo único que quiero Lo único que voy a hacer Bien, ahí ya tenemos Algo Bien, ya, ya tenemos No, solo nos dieron eso Vamos, vamos, vamos Matafaca no vas a poder Invadir nuestra isla Ah, 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 ah No Block it Block it LOL GG LOL Buena, buena, buena Pues la partida Majestuosa Así que bueno Pues Epico, épico, épico Me gustó Pues esto ha sido Las tres partidas De Skywars Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Comentar Y suscribirse Si aún no lo están Su super like Su super like Para más Skywars Como este 15 para más Skywars Y pues Nos vemos hasta El próximo video Gameplay, directo Lo que sea Hasta la próxima Adiós Chau Recuerden que mis redes sociales Están en la descripción Por si me quieren seguir Y darle like a mi página de Facebook Chau